Fargan Creo que usted se está confundiendo, guapetón Yo soy Fargana, la más marrana ¿Quiere un baile a cambio de un Gloricoin? Sí, 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 sí Me tiene que dar a mí 8 por perdonarte la vida Si yo le conozco, si usted es muy amable Un señor súper amable y me paga por bailar Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me has robado los Gloricoins? Porque tú eres Fargana de día, pero Fargana de noche ¡Uuuh! ¡Qué vergüenza tratar así a una dama! ¡Llamarla ladrona! Pues a ver que estáis citados a juicio, ¿no? ¡Uuh! ¡Vamos! ¡No seré yo! Fargana, llévame ¡Qué maleducado! Fargana, ¿hay algún plan? ¡Qué maleducado es este chico! Tengo miedo, la verdad, eh Nunca he sido juzgado y aunque tengo la verdad conmigo Creo que voy a ser mal juzgado ¿Pero yo soy el acusado? Sí, sí, usted Usted y Fargan ¿Dónde está Fargan? Fargan me robó el pájaro y se ha ido Con los Gloricoins, la rata ¿Y esta chica de aquí quién es? Yo soy Fargana Este, Fargana Hola, Lexus Oiga, hola guapa Siéntate, siéntate Oiga, ¿y el abogado? ¿Quién te va ahí colgado? ¡Uuuh! ¡Este chico que osceno! ¡Por Dios! Estamos aquí para celebrar el juicio De... El mercado contra Willyrex Y el señor Willyrex Contra el señor... ¿Yo contra nadie? Churches Yo no tengo nadie con el señor Churches Señor Churches Pasa arriba y dé su testimonio de lo que le ha pasado A ver, yo estaba en el mercado Y un monstruo Llamado Tericino, creo que es Del señor Willyrex me mató ¡Uuuh! En el mercado Entonces, yo morí Y todo lo que tenía en mi inventario Se lo llevó Willy O Fargan No sé quién es Deloto, la verdad Dios santo Y todos mis Glories También Se está riendo Se está riendo Señor Erasus Oiga, usted puede dar de reírse No es cierto Yo La condena debería de ser Matar a su animal Y condenarle a la cárcel Es lo que yo creo Y dadme a mí una indemnización De 300 Glory Coins Por daños y prejuicios Mira, bájate de ahí Que te estás flipando También Bájate de ahí Que te estás flipando Vale, me toca a mí, ¿no? Vas a sentir un turn rigero pinchazo Pero no me importa Ah, no se preocupe Me han tocado Fargana era testigo Estaba, estaba De testigo, Fargana Yo estaba de testigo Cuando estabais hablando En vuestra casa ¿Y qué hacía usted por ahí? Recolectando fibra Y recolectando vallas De acuerdo Yo estaba en el mercado Como todo buen mercader Y druida Coocupando de mis caseres Y entonces el señor Willy Rex Llegó con un problema Claro, como yo soy muy amable Y ese paqueteo, Willy Y entonces No sé por qué ¿Es del chuches también? Se lo ha robado al chuches Vino y me atacó Siéntate, siéntate tranquilo Señor Willy Rex Asesino de mascota Alborotador del mercado Participante Y ladrón Persona de la tribu Y presunto ladrón Presunto Exacto Presunto ¿Qué es lo que ocurre? Aquí entra realmente El verdadero Delincuente Que no está aquí presente Fargan Mi compañero Mejor dicho Excompañero ¡Qué mentiroso! Ya no está Ya no está en mi tribu Él no ha sido capaz De hacer que parase Mi dinosaurio No solamente eso Sino que encima Se ha reído No solamente eso Sino que encima Yo He devuelto Todas Y cada una de las monedas A el señor chuches ¿Es eso cierto? Sí Es cierto, señoría Y posteriormente He sido atacado Dentro de las murallas De mi casa Dentro de mi propia casa He abrido la ventana Y me llevé Un flechazo Del señor chuches Ahora vengo Disparando El señor de negro Disparando con un arma de fuego Que jamás había visto Y yo pues ¡Alto! ¡Detengan este juicio! Es él Es él Soy yo Vengo a contar la verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Lo he visto todo Lo he presenciado todo Y yo Voy a decir La auténtica verdad No lo que este Lengua bífida De serpiente Está diciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Esposarle Voy a sentarme Y voy a contar Toda la verdad Va a sentir Un ligero pinchazo ¿Vale? Vale No me gustan las agujas ¿Eh? Me dan ganas de vomitar ¡Uuuh! ¡Que vomito! A ver Cuente Y juro decir la verdad Y nada más Juro decir la verdad Nada más Que la verdad 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 Y verdad Verdadera Oye Una pregunta Así un poco curiosa ¿Por qué no hemos cambiado de lado? ¿Qué ha pasado? De verdad Me voy al otro lado Me gusta más Es como cuando le das vuelta en la almohada También os digo que aquí da mucho el sol ¿Eh? Y el aire acondicionado está mejor aquí ¿Eh? Vale Ese preso está vacilando ¿Eh? No, no, no No Aquí da Está el aire acondicionado aquí Está la antorcha esta Y está muy calentito Chicos Esto ha sido lo que ha ocurrido ¿Vale? Y entenderéis Toda mi inocencia Yo He hecho un teletransporte Al mercado ¿Vale? Willy Ha venido Con mi teletransporte Al mercado Quedándose así Bugueado En una esquina ¿Vale? Me ha dicho Llama a mi dinosaurio He llamado A su dinosaurio Para salvarle a él Pero Su dinosaurio No estaba En pasivo ¿Cómo se deben dejar los dinosaurios Cuando se entra en el mercado? ¿Es correcto eso? Correctísimo Perfecto Pero como Pero si yo venía del teletransporte Exacto Y tenías Tu dinosaurio En neutral Willy En neutral Dios Dios mío Vale La cosa no termina aquí El dinosaurio Que estaba descontrolado Ha ido Matando Porque alguien Ha golpeado a Willy Que ahí Willy ya no tiene la culpa ¿Quién ha sido el que ha golpeado a Willy Para que es el dinosaurio? El mismo que atacó mi casa ¡Ay, ay, ay, ay! Alguien golpea a Willy Hizo que el dinosaurio se enfadara Yo golpeé Al señor Willy Por el bien común De Este mercado Porque puedo ver un ciudadano Eso es cierto Vale Sara Vamos a ver Willy se ha quedado bugueado El señor Lexus Con estos músculos Que el mismísimo Dios le ha dado Ha golpeado a Willy Para salvarle de su bug El dinosaurio Al estar en neutral Ha atacado A todo lo que tenía A su alrededor La cuestión es Y una duda Que tengo yo aquí Importantísima ¿Por qué? Si Churches No ha tocado a Willy El dinosaurio de Willy Ha matado a Churches ¿Por qué el bicho Se enzarzó Con tu dinosaurio Si tú no has atacado A Willy El dinosaurio Solo ataca A las personas Que pegan Al dinosaurio Eso significa Que tú golpeaste A Willy Tú golpeaste A Willy No, no, no Lo que pasó Fue que El bicho Ese salvaje Empezó a meter Sarpazos Por todos lados Y entre un sarpazo De eso Perdido Arropó Al señor Churches Y lo dejó sin vida Vale Entiendo entonces Entiendo entonces Que se trata De un acto Completamente Involuntario Por parte del dinosaurio De Willy Que tan solo estaba Defendiendo a su dueño Porque le habían Golpeado Pero la pregunta Aquí es ¿Dónde están Los Glory Coins? Exactamente Esa es la pregunta Exactamente Fuimos hacia casa De Willy Ustedes Y yo Por un lado Y fuimos ¿Cuándo? Cuidado aquí El señor Lexus Con un dinosaurio Se estrelló En el mercado Y me rompió Las cervicales No solo a mí Sino al Churches También A mí también Un hombro Usted va a sentir Un leve pinchazo Pero Pero Arrestalo Sara Tú no te vayas Que para ti también hay No te preocupes Sí, hombre Lo que me faltaba Yo El accidente Que tuvimos Fue porque Todos son muy cabezones A mí no me pasó nada Yo iba con mi Ave tranquilo Y se rompió La cabeza Señoría 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 Insultos a los acusados Por favor Tómanos No es su turno Termine por favor Protesto Yo no le he Le he dicho cabezón No es un insulto Insulto a los acusados Protesto Es una descripción Y entonces Fuimos a casa Fuimos a casa Protesto Oiga Oye Meter un darro tranquilizante O dos En la cabeza Escúchame El señor Willy Se llevó unos gloricóin Y además Incubrió A Fargan Cuando Fargan Eh Contraos Lo cloricó Entre el cuerpo Correcto Sara hija Sara Eh Abrirle la puerta a Sara Que no se entera de una Por favor Abrirle la puerta a Sara Por favor Abrirle la puerta a Sara Por favor Que no se entera Por favor De negada Pero la cuestión es ¿Por qué estoy esposado yo? ¿Y por qué está esposado Willy? A ver A ver ¿Cuál es el resultado de Todas estas? Yo solo quiero irme A mí no me han esposado ¿Por qué Churche no está esposado? ¿Por qué todos estamos esposados Menos Churches? ¿Por qué es este señor con barba? Yo soy un expectante ¿Cómo? ¡Ay! ¡Otra vez! Druida Druida Vamos Vamos a acabar con esto Matemos ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Es una bomba? ¿Es un explosivo? ¡Eh! ¡Le ha exatado! ¿Atentado? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Atentado En el juzgado Fargan Sí Es condenado A pagarle al señor Churches La suma De Diez glory coin En menos de Tres horas O usted será Condenado Me parece Me parece Lesos Una injusticia Por su parte Y vale Esos diez glory coin Los he cobrado como indemnización Por el golpe en la cabeza Que me ha roto las cervicales Y no he podido andar Escúcheme Ya el juicio se acabó Yo estoy editando sentencias De calla ¿Vale? Ah vale, vale No pensaba que el acusado Dicta ascendencia Yo ya me voy No, no Esto es para levantarse Y irse de aquí Yo no soy ningún acusado Yo soy aquí El mercader Así que pasan Y se sienta O empiezo a justiciarlo A todos Perdón Señor Willy A usted se le condena A 20 glory coin De multa O entregar su dino Durante un día Para el bien Común del mercado Para que el mercado Lo use Para hacer sus labores sociales Selecciona usted Oye Que murió mi mono Lo que no sabéis Una injusticia Terrible O sea He sido dormido Atacado Mi dinosaurio Ha sido Además Señalado Y tanto que te ha dado No te olvides De que tanto que te ha dado Y encima La mayor multa La pago yo Y me han tocado Era su dino El que mató Dos dinos Dos dinos Del sheriff Y aparte A dos ciudadanos Vine en teletransporte Y usted me ha No me han robado No me han robado Dolores Usted me pidió Que lo atacara Que es diferente No, no, no Yo pedí Que Fargan Se llevase Al dinosaurio Chicos No os dais cuenta Que todo lo que ha ocurrido Ha sido una serie De catastróficas Desdichas Por un bug Que hemos tenido No os dais cuenta Que todo ha sido Una reacción En cadena Que ha sido Que al final El más perjudicado Por desgracia Ha sido el pobre Sando Que ha perdido A su mono A su mono querido Y Churche Y Churche Que Churche Que son 10 míseros Glories Para Sando Ha perdido Su mono O sea que Que un bug Le metió a usted Lo glory coin En el bolsillo No No Lo glory coin Yo lo recogí Del señor Churche Cuando Como indemnización Por haberme roto Las cervicales Usted Pero bueno Que si usted quiere Que los devuelva Y yo sigo Con mis cervicales rotas Si usted se siente Mejor así Pues oye Yo sigo así Si usted se siente Mejor así Si usted va así A mi me da igual Ya hemos dictado Sentencia También tengo daños Psicológicos Usted va a entregar Si usted si te siente Mejor así Que yo no puedo Casi andar Me da igual No Fargan Yo confiaba en ti No voy a entregar Mi dinosaurio Y no voy a pagar Los glory coins Me voy Siéntese Que se escapa Oiga 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 señor Me voy a mi casa Denegado Seguro 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 que se va A usted A su casa